Pruebas de lanzamientos en el atletismo Lanzamiento de peso El objetivo en el lanzamiento de peso o bala es propulsar una sólida bola de metal a través del aire a la máxima distancia posible. El peso de la bola en categoría masculina es de 7,26 kilogramos y de 4 kilogramos en femenina. Se lanzará por delante del hombro con una sola mano y no deberá traerse hacia atrás. El lanzamiento se hace desde el interior de un círculo de 2,135 metros de diámetro que lleva en la parte delantera un tope de 10 centímetros de alto y 1,22 metros de largo que se adapta fácilmente al circular interior. Al efectuar las pruebas el atleta puede apoyar los pies contra ese tope pero no en la parte superior. Lanzamiento de disco El disco debe lanzarse desde dentro de un círculo de 2,50 metros de diámetro interior, constituido por una banda de hierro, acero o madera pintada de blanco. El atleta aprovecha la fuerza centrífuga pivotando varias veces sobre sí mismo, extendiendo fuertemente su brazo y soltando el disco en el momento oportuno, dándole una óptima velocidad y la dirección reglamentaria. Antes de salir del círculo deberá esperar que el disco haya tocado el suelo y salir por la parte posterior del citado círculo señalada con una línea de cal. El disco es una placa de metal o madera de forma lenticular rodeada de un aro metálico redondeado en la parte exterior. Tiene placas de cobre insertadas sin formar salientes en las dos caras del cuerpo de madera y exactamente en el centro del disco para lograr el peso exacto. La placa de cobre de forma circular tiene un diámetro de 0,05 a 0,057 metros. El diámetro del disco es de 0,219 metros. El espesor del centro exacto, siguiendo una línea perpendicular al diámetro, no debe ser menor a 0,044. El espesor del borde a una distancia de 0,006 no será menor de 0,013 metros. El aro es redondo y constituye un círculo perfecto. El peso del disco no será inferior a 2 kilos para masculinos y 1 kilo para femenino. Lanzamiento de jabalina La jabalina es una lanza alargada de madera o de metal ligero con punta aguda de hierro o acero. Está construida de tal forma que la distancia entre la punta y el centro de gravedad no sea superior a 1,10 metros ni inferior a 90 centímetros. La jabalina está provista hacia el centro de gravedad de una empuñadura o acidero formada de cuerdas de unos 15 centímetros de largo que se encuentra aproximadamente en el centro de gravedad de la jabalina. El largo no será inferior a 2,60 metros. El diámetro debe oscilar entre 25 y 35 milímetros. El peso es de 800 gramos para los masculinos y 600 gramos para las femeninas. La jabalina se lanza desde atrás de una línea bien señalada y constituida por un travesaño de madera de 7 centímetros de ancho y por lo menos 3,66 de largo. La jabalina debe sostenerse por la empuñadura. Ningún lanzamiento será válido si el concursante rebasa la línea o prolongación o si la punta de la jabalina no golpea el suelo antes que otra de las partes. Lanzamiento de martillo Los lanzadores de martillo compiten lanzando una bola pesada adosada a un alambre metálico con un acidero en el extremo. La bola, el alambre y el asa juntos pesan 7,26 kilos y forman una unidad de una longitud máxima de 1,2 metros. La acción tiene lugar en un círculo de 2,1 metros de diámetro rodeado parcialmente de una jaula enrejada para protección de todos los espectadores. Como en el lanzamiento de disco, el atleta aumenta la potencia comunicada al objeto por una rotación de varias vueltas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.